Mucho glamour Haciendo este cubrimiento especial desde la finca El Limón de Don Pablo Muse en la vereda Villa Mercedes Vamos aquí, estoy compartiendo precisamente con ustedes para este proyecto a un futuro para una calidad de vida Para todos los trabajadores que venían a coger café aquí Pues ya no van a tener la necesidad de sufrir y luchar como antes Ya con esta taravita o garruncha que le dicen en otras partes Pues ya es mucho el alivio tanto como para el propietario de la finca y para sus obreros Entonces esto es lo que va a marcar la pauta en Colombia y en todo nuestro territorio Que donde no se puede o no hay acceso para carro ni para bestia Pues entonces le toca utilizar este tipo de tecnología para poder soliviar y que la gente descanse Y los dueños de los terrenos de las fincas también tengan un poco de tranquilidad Esto trae mucha paz y por supuesto hace que las personas no se maten tanto No se sacrifiquen, no se esfuercen tanto para las abonadas, para subir el abono Para bajar el café de estas lomas hacia estos lugares de la parte baja Entonces todo esto es de gran bendición ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!